Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Un cariñoso saludo para todos ustedes que siguen en este curso, esta aventura para entrar en la Eucaristía, el sacramento de nuestra fe. Queremos recordarle que si tienen ustedes alguna inquietud, alguna pregunta o alguna sugerencia pueden escribirnos a eucateo.gmail.com Y ya las lecciones 1 y 2, o sea el tema 1 y 2 de las anteriores sesiones ya están en la página web. Como esta también, el tema que vamos a iniciar ahora está en la página web diócesisdesancristobal.online Hoy vamos a comenzar a ver otras de las fuentes. Veíamos, ustedes recordarán en el inicio de este curso, que las fuentes de la teología son la palabra de Dios y la tradición que se refleja sobre todo en los padres de la iglesia y en la liturgia, pero no entendida como rito, sino como teología, a través, como ya lo veremos, de algunas expresiones escritas de la liturgia. Y luego seguiremos con la historia, lo que nos dice la historia de la iglesia acerca de la Eucaristía, para luego pasar al magisterio y entonces entrar en la síntesis teológica, luego de la cual vamos a tener una revisión detallada de la celebración eucarística. Vamos a comenzar, pues, las fuentes de la liturgia y de la patrística. Recordamos que hemos visto hasta ahora las fuentes bíblicas, que nos llevan a tener unos cuatro o cinco elementos importantes que van a ser retomados también por los padres de la iglesia. La idea de comunión, la idea del sacrificio, la idea o tema de la presencia, la idea y tema de la memoria. Y como en todos estos temas aparece también, bueno, como eje transversal, la comensalidad. Con la liturgia y la patrística vamos a descubrir que también hay otro elemento que lo vamos a tener muy en cuenta y es como la iglesia hace, junto a la palabra, a la Eucaristía como centro de su existencia. Para poder profundizar en el misterio de la Eucaristía, pues, como ya lo hemos señalado, es preciso ver las fuentes de la misma en la liturgia de los primeros siglos, así como en los padres de la iglesia. La riqueza que allí vamos a encontrarnos nos permitirá, junto con lo aportado frontalmente, es decir, en la fuente de la escritura, comenzar entonces a elaborar posteriormente una síntesis teológica que vamos a ir enriqueciendo con la enseñanza de la historia. Esta nos permitirá hablar del sacramento de nuestra fe, que es lo que haremos después de ver un poco también el magisterio pontificio de los últimos años. Desde la liturgia y la patrística. Una breve nota para quienes se introducen en este campo también de la reflexión doctrinal teológica e incluso para quienes ya han hecho un camino. Los padres de la iglesia son aquellos teólogos, algunos laicos como orígenes, y otros obispos o sacerdotes y monjes de la época post-apostólica, es decir, después del primer siglo, cuando empieza el siglo II hasta el siglo VIII. Y ellos no solo han producido una seria reflexión, sino también, entre otras tareas, la consolidación de la iglesia naciente y que se expandía hasta los confines de la tierra. Sus escritos con diversos estilos, ciertamente, también depende de la época y de la cultura donde se realiza, no es lo mismo en el ámbito romano que en el ámbito griego. Sus diversos estilos con metodologías, de acuerdo a las circunstancias históricas y culturales, constituyen un gran tesoro junto con la palabra de Dios que hemos meditado y que produce sus frutos en beneficio del pueblo de Dios. Cuando nos referimos a la liturgia, lo hacemos con mayúscula, no nos queremos referir a las rúbricas o ritos, aunque se incluyan. El término liturgia, sobre todo en este tiempo de la iglesia creciente, habla de la teología, de la celebración, que se apoya en documentos serios, como son los bendicionales, los sacramentarios, etc., y otros que reflejan también teológicamente el sentido de lo que se conmemora, incluso algunas meditaciones, algunas homilías. Es cierto que algunos de ellos también nos transmiten los modos en que se fue realizando la liturgia, que son los ritos, las rúbricas, y que tenemos que tener en cuenta, pero con la certeza de una explicación o situados en el contexto explicativo de una teología litúrgica. Es necesario, como ya lo hemos insistido, tenerlos en cuenta, ya que nos ofrecen un arsenal de argumentos, de doctrina y de praxis eclesial suficiente para entender la teología de los sacramentos y, muy particularmente, la Eucaristía. Si bien los vamos a ver de manera resumida, trataremos de descubrir el desarrollo y la evolución de toda la reflexión teológico-litúrgica pastoral acerca de la Eucaristía. Y esto nos llevará a ver ese desarrollo en las propuestas de orden doctrinal y cómo se le fue comprendiendo el misterio eucarístico a lo largo de los primeros siglos. Nos ayudarán también las noticias acerca de las expresiones litúrgicas y las catequesis, enseñanzas y magisterio en los padres de la iglesia. Hay unos elementos que vamos a tener en cuenta. Ya alguno de ellos, o mejor dicho, ya lo hemos indicado. Vamos a tratar de ver los elementos que seguidamente elencamos. La comunión en relación siempre con la nueva alianza, la unión con Dios y en la iglesia. La dimensión sacrificial del culto. No olvidemos que el culto también tiene que ver directamente con lo litúrgico. Es la praxis de la celebración. Y el sacrificio incruento tiene que ver con lo sacerdotal y con la memoria del evento pascual. La idea de presencia, la idea y tema de la memoria, y como ya lo indicamos, la comensalidad. Con estos elementos vamos a seguir sumergiéndonos en la realidad del misterio sacramento de la Eucaristía. Para ello, el aporte de los padres de la iglesia y de la liturgia va a ser muy importante y decisivo, incluso para el futuro de la historia de la iglesia. Desde acá, nos vamos a conseguir con un elemento en el cual van a insistir muchos padres de la iglesia, la eclesiología eucarística, y que entonces será otro de los temas que deberemos tener a la hora de la síntesis que vamos a hacer al final. Este puede ser un elemento novedoso que enriquece la reflexión bíblica de los inicios de este curso. Una cosa que quisiera decirles antes de pasar ya a entrar un poco en la parte histórico-teológica de estos primeros siglos. Generalmente, sobre todo algunos grupos de hermanos que llamamos separados, que vienen del protestantismo, no aceptan la tradición y no aceptan los padres de la iglesia, solo la escritura basta. Y ciertamente que la escritura es fundamental, junto con la eucaristía, la escritura como fuente. Pero también la tradición de la iglesia que se refleja en la liturgia, en los padres de la iglesia, y en ciertas ideas que luego devienen en dogmas, es decir, definidos por algún concilio. Lo importante es que esta tradición nos ayuda a entender dos cosas. La permanencia en el tiempo de la palabra de Dios y la explicación de esa palabra a partir de la propia experiencia existencial de las comunidades. En los primeros tres siglos, después de haberse vivido el siglo apostólico, es decir, cuando se escribieron las escrituras del Nuevo Testamento y también hubo otros escritos, pues comienza lo que llamamos la era post-apostólica, después de los apóstoles. Los principales testimonios de estos primeros siglos nos darán la oportunidad de comprobar que la tradición, entre comillas, recibida, no solamente en la liturgia, sino también en el pensamiento, en la profundización, en el estudio de la palabra de Dios, no se quedó sin desarrollo. Todo lo contrario, fue enriqueciéndose con la experiencia, con la oración, la caridad pastoral y el celo apostólico. La palabra no se queda estancada. La oración y la reflexión no se quedan estancados. Tampoco entonces la palabra de Dios se queda encerrada en la letra, sino también abarca todas las diversas manifestaciones del Espíritu. Precisamente tiene que ver con la puesta en marcha de una iglesia que se centra en la palabra y celebra los misterios de la fe, sobre todo la Eucaristía. En esta primera etapa hay algunos testimonios que vamos a mencionar y que ustedes ya pueden compartir en la página web, porque ya hemos puesto el subsidio acerca de este tema, para que ustedes lo puedan seguir, lo puedan incluso imprimir o guardar pues también en la memoria de sus PC, de sus computadores, de también de sus otros medios de acceso a esta información. Lo primero que vamos a encontrarnos en esta época es un texto que se llama la Didajé, Didajé, que significa enseñanza. Y entonces esta Didajé adquiere también el nombre de enseñanza de los apóstoles, que es del siglo II y que además de ofrecernos algunas oraciones para dar gracias a la comida, hace una referencia directa a la Eucaristía. Esta Didajé o enseñanza de los apóstoles tiene su origen en las comunidades de Palestina o de Siria. Y como lo podemos intuir y lo podemos incluso, porque es un texto bastante corto, bastante sencillo, nos va a presentar un poco la estructura de la celebración y como esta celebración eucarística sobre todo que se celebraba en el Día del Señor también era conocida como fracción del pan. Aquí hay dos ideas que quisiera que tuviéramos en cuenta. El domingo que comienza a manifestarse como el Día del Señor. Por eso se llama domingo. Domingo viene de Dominus, Dominicus, el Día del Señor. Y todavía no se le da el nombre de Eucaristía, sino que, como ya lo veíamos también en la introducción, en la parte del Nuevo Testamento, recibió algunos nombres, la cena del Señor, el compartir, la comida del Señor, la fracción del pan. Y este texto de la didaje o enseñanza de los apóstoles nos da a conocer una plegaria eucarística. La plegaria eucarística es esa oración con la cual el sacerdote, en comunión con los que asisten el Día del Señor, bendice, consagra el pan y el vino para convertirlo en el cuerpo y la sangre del Señor. Señor, señala, pues, que el pan y el vino se convierten en, entre comillas, cosas santas. Esto significa consagrados. No olvidemos que estamos al inicio de la vida de la iglesia y quizás muchos términos no llevan la misma intensidad que los de hoy, pero el decretar lo que son cosas santas estaba diciendo que son importantes. Y para poder acceder, para comer el cuerpo y la sangre de Cristo, se requería estar bautizados. A ellos, a las cosas santas, pueden acceder los bautizados. Incluso aquellos que estaban siendo preparados para el bautismo en un momento determinado de la celebración, sobre todo en el ámbito de la cuaresma, se les invitaba a que salieran fuera después de la humilía. Poco a poco, ellos iban integrándose en las siguientes semanas porque iban recibiendo el signo de la fe, el credo, luego el Padre Nuestro, luego se les iba introduciendo en las celebraciones. De manera de que también, pedagógicamente, ellos entendieran de que tenían que ir caminando en esta iniciación a la vida cristiana del bautismo y de la eucaristía. Y en el bautismo ya se incluía también la confirmación. Esta indicación, el que ya se reconozca que con la bendición, con la acción de gracias, el pan y el vino se convierten, entre comillas, en cosas santas. Para nosotros hoy, en el lenguaje nuestro, consagración, habla de un acto de fe en la presencia de Cristo, que exige también la santidad del creyente, la pureza del creyente, para poder recibir el alimento eucarístico. También aparece claramente designada la dimensión sacrificial porque se está haciendo memoria del sacrificio de la cruz. A través de esta, la dimensión sacrificial, se experimenta también la relación entre la iglesia y la eucaristía, porque la eucaristía es causa de la unidad eclesial. No solo esto, la Didagé da testimonio también de que la eucaristía tiene lugar en la reunión de la comunidad del Día del Señor, como ya lo indicamos, y de cómo esta comunidad debe reconciliarse antes de participar. Había un rito de reconciliación a fin de que no se profane vuestro sacrificio, dice concretamente el texto de la Didagé. Reunidos cada día del Señor, cada día del Señor, cada domingo, romped el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Fíjense que ahí ya empieza a verse una indicación, primero de lo sagrado, de la necesidad de estar purificados y de cómo se tenía que compartir y la importancia del Día del Señor. En aquella época, porque se estaba creando la iglesia, no existían las parroquias, se solían reunir en casas particulares o en algunos centros que, bueno, en los que ellos iban empezando a tener, dijéramos, sentido de comunión. Junto a este texto de la Didagé o enseñanza de los apóstoles, nos vamos a conseguir con un padre que nos escribe una apología. Apología es aquello que se dice para defender la fe. Y nos encontramos entonces con San Justino. Hay dos San Justino, uno de este siglo y otro de otro momento de la historia que vamos a ver también. Pero este San Justino hacia el año 150 nos va a escribir su apología y es un laico, es un laico cristiano que luego llega a ser mártir por su fe y nos ofrece uno de los más preciosos documentos de la historia litúrgica. El autor nos describe detalladamente el esquema de la celebración dominical. Volvemos otra vez a ver cómo es el domingo, el Día del Señor, donde ocupa un puesto central la plegaria eucarística pronunciada por el presidente de la asamblea. Fíjense, ya empezamos a ver que en este primer siglo, al terminar el primer siglo, cuando comienza el segundo siglo, hay dos elementos interesantes en relación a la eucaristía. El domingo, Día del Señor, y la plegaria eucarística, que luego va a tener una evolución como lo vamos a ver en las sesiones subsiguientes. La celebración comporta que exista una asamblea que la celebra. Esto habla de la dimensión eclesiológica, que son cristianos bautizados. Algunos que viven cerca, otros que tienen que caminar. Por eso, el Día del Señor llevaba, se tenía muy en consideración. Es la palabra, por otra parte, la que convoca y orienta la presentación de las ofrendas o de los dones. No olvidemos lo que decíamos en una de las últimas sesiones, la eclesía, eclesía, que después es traducido por iglesia, eclesía significa convocatoria, invitación, y quien convoca es ciertamente Dios a través de su palabra, teniendo como testigos, como profetas, como voceros, por supuesto, los ministros de la iglesia. Es la palabra la que convoca y orienta la presentación de las ofrendas o de los dones. Y luego se tiene una oración que es lo que llamamos la plegaria eucarística, que los eucaristiza, o sea, que esto es un verbo, un neologismo que ya utiliza San Justino. Es decir, hace que con su oración de acción de gracias, los dones del pan y del vino se conviertan en la carne y la sangre de Jesús encarnado. Luego se da la comunión con la participación en la mesa eucarística. Podemos ver aquí un primer esquema según San Justino y entonces tenemos que ese esquema cuenta con los siguientes elementos. Primero, lecturas de la Sagrada Escritura generalmente hechas por un lector. No se olviden que en aquella época no había imprenta y entonces había que tener pergaminos o escritos en rollos, los rollos estos que se solían hacer en papiros. En fin, había mucha metodología y entonces no solamente eran leídas por el lector sino que eran custodiadas por ese lector. Luego venía la homilía del presidente que generalmente solía ser bastante larga porque incluía elementos de explicación de la palabra de Dios y también de catequesis. Posteriormente la oración de los fieles que generalmente también incluía la petición de perdón y de reconciliación. En algunos momentos y en algunas liturgias la reconciliación se hacía al inicio, otras antes de pasar al ofertorio que conlleva la preparación de las ofrendas. En quinto lugar en este esquema que estamos viendo que nos ofrece Justino tenemos la acción de gracias del presidente según sus fuerzas dice el mismo y la fuerza que significa bueno las capacidades que Dios les ha dado rubricada con el amén final del pueblo reunido obviamente también con la comunión la participación que es el sexto momento cuando los presentes comulgan y también se le entrega a los diáconos el alimento eucarístico para llevarlo a los ausentes ¿quiénes son los ausentes? enfermos ancianos que no pueden salir los encarcelados o aquellos que a lo mejor están en condiciones de desventaja y termina la la eucaristía o la celebración de la fracción del pan con la entrega al presidente de la eucaristía sacerdote o el obispo depende de los casos de la colecta en favor de todos los necesitados la colecta no era para el sostenimiento del culto sino para los necesitados que generalmente eran los huérfanos las viudas los enfermos los encarcelados los forateros que estaban de paso y que a lo mejor no tenían nada que 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 les sustentara entonces fíjense como ya con San Justino siguiendo también la enseñanza de los apóstoles de la Dida G ya vemos como se va orquestando organizando la celebración eucarística tenemos otro otro aporte en esta época que es lo que llamamos la tradición apostólica la tradición apostólica es un escrito generalmente atribuido a San Hipólito y describe la liturgia de la ordenación de un obispo pero también allí hace referencia a la eucaristía en esta en este escrito de la tradición apostólica se habla también del cuidado de las especies eucarísticas y como la misma celebración esta eucarística incluyendo la ordenación de un obispo debe realizarse en el domingo día del señor este autor aparece para aparentemente es originario de Roma aunque no es fácil saber hasta qué punto refleja la praxis litúrgica de la comunidad romana porque puede ser más bien herencia de otros elementos o de otras partes ciertamente que Hipólito es de un espíritu muy conservador y trata de presentar sus textos y recomendaciones como provenientes de los mismos apóstoles por eso se llama la tradición apostólica de ahí el nombre que se da a este documento de todos modos este carácter conservador de Hipólito también resulta ventajoso para la historia de la liturgia ya que en el contenido del documento puede fácilmente ser retrotraído hasta el año 180 o 150 y entonces estar muy cercano verdaderamente al espíritu que quisieron dejarles los apóstoles a la iglesia naciente a esa iglesia que va también viviendo el misterio de la de la eucaristía la anáfora o plegaria de Hipólito es el texto para la celebración eucarística de un obispo recién elegido que concelebra rodeado del presbiterio que lo recibe o que lo en este caso elegido también esta anáfora es la que nosotros generalmente solemos proclamar si orar decir en la en lo que llamamos la segunda plegaria eucarística y por eso se dice que esta plegaria eucarística es la más original la más fiel al espíritu de la liturgia esta estructura perdón esta anáfora tiene la siguiente estructura y estaría articulada a base también de algunos diálogos hay un diálogo inicial con donde se comparte la palabra de Dios la humilía etcétera luego hay una acción de gracias centrada en el misterio de Cristo y en esta acción de gracias se hace memoria del relato de la institución anamnesis es decir memoria con la ofrenda la y también la oración de del espíritu santo sobre las ofrendas que es lo que llamamos la epíclesis de comunión y la doxología y amén del pueblo la doxología significa una oración de alabanza al padre al hijo y al espíritu santo en la en todas las plegarias eucarísticas la primera la segunda la tercera la cuarta las nuevas que tenemos ustedes van a escuchar siempre que al final antes del padre nuestro y antes de abrirnos a la comunión eucarística se dice por Cristo con él y en él a ti Dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos amén eso es lo que se llama una doxología una alabanza que manifiesta la gloria de la santísima trinidad y es interesante porque ya en la en la anáfora de hipólito se incluye originalmente la la misma doxología que tenemos en las diversas plegarias eucarísticas de nuestra época moderna hay un dato interesante sin caer en exageraciones pero se deja abierta la posibilidad de algunas improvisaciones por parte del obispo en lo que en el lenguaje moderno podríamos caracterizar como creatividad litúrgica más que estar inventando ritos esta creatividad va sobre todo en la improvisación o en la elaboración de oraciones de algunos cantos ciertamente pero que apuntan siempre a fortalecer la participación de todos en la en la en la liturgia esta anáfora como ya lo hemos indicado ha servido de base para la plegaria eucarística número 2 propuesta por el movimiento litúrgico renovador del concilio Vaticano segundo esta anáfora de Hipólito venerable por su antigüedad por su simplicidad y por su contenida densidad oracional ha tenido una influencia considerable en las liturgias tanto del oriente como del occidente es decir el oriente cuando hablamos de oriente pues todo lo que es el Asia el Asia menor y lo que después de vino en la división de la iglesia lo que llamamos las iglesias ortodoxas también dentro de la iglesia católica existen los ritos orientales como son el caso de los melquitas greco melquitas los siríacos también los maronitas en nuestros días cuando la dinámica interna de la reforma litúrgica del Vaticano segundo planteó la necesidad de crear unas nuevas plegarias eucarísticas esta plegaria de Hipólito sirvió de base porque es la más completa aunque sea pequeña quizás en extensión es la más completa es la más íntegra y la que integra valga la redundancia todos los elementos fundamentales de la plegaria eucarística que a su debido momento vamos a estudiar y tenemos también otra plegaria eucarística que viene de la tradición oriental sobre todo de Egipto es una plegaria centrada en la Santísima Trinidad y que reconoce ante todo la dimensión sacrificial de la celebración eucarística se llama la anáfora de Adau y Mari del siglo 2 finales 2 y del siglo 3 y en ella se ve como la iglesia participa en el sacrificio eucarístico reconoce la eucaristía como ministerio y como sacramento fíjense ustedes como en este primer momento que hemos visto después de que se cierra la época apostólica hemos mencionado a 3 4 ejemplos perdón esta última anáfora de Adau y Mari la anáfora o plegaria eucarística de la tradición apostólica de Hipólito la plegaria o la enseñanza de la de San Justino y la enseñanza de los apóstoles de la ley de G todo todo sin sin que haya que obviar algunos elementos todo está orientado sobre todo a consolidar el rito eucarístico en el buen sentido de la palabra es decir a darle una contextura de unidad a esa celebración que como ya indicamos se hace en el día domingo y que va integrando la palabra de Dios con el evento eucarístico la consagración y a la vez con una dimensión también oracional y que manifiesta manifiesta dos cosas importantes una de ellas es que es una acción de la iglesia donde participan todos los bautizados que deben estar bien preparados para recibir la comunión con la presidencia generalmente del obispo o de un presbítero delegado para ello pero a la vez es la expresión de se reconoce que allí lo que se celebra es el sacrificio de Jesús en su evento pascual que deviene en el en el alimento de la del pan del vino que se han convertido como ya lo indiquemos en terminología de la dida en las cosas santas es decir en el cuerpo y la sangre de Cristo fíjense que sin entrar en mayores detalles porque no se complica en la vida en el buen sentido de la palabra están empezando a tener una expresión litúrgica la eucaristía empieza a la a la eucaristía se le empieza a dar un contexto de carácter litúrgico y también una enseñanza que viene sobre todo con la homilía pero ya el hecho el hecho fundamental de tener unas plegarias eucarísticas una herencia de cómo se celebra la eucaristía es una manifestación del avance teológico y litúrgico al respecto seguidamente vamos a tener un un periodo que va hasta el concilio de nicea y en este en este periodo vamos a destacar a los siguientes padres de la iglesia san ignacio de antioquía que tuvo que encontrarse a los dosetas es decir a los que sostenían el dosetismo quienes negaban la encarnación del hijo de dios y entonces afirmaban que el cuerpo de cristo era pura apariencia esto va a tener también su repercusión en la eucaristía ignacio propondrá que dios vino a nosotros por medio de la encarnación y nos redimió con su sangre también enseñará que es posible hallar el encuentro y la unidad mística con cristo en el pan eucarístico fíjense que ya empieza también a darse una connotación de profundidad del misterio de la eucaristía que es principio y fuente de unidad de la iglesia la cual se expresa en la comunión eucarística tenemos otro padre de la iglesia que también se llama san justino y el testimonio de san justino nos brinda elementos importantes tanto para la teología como para la celebración litúrgica desarrolla el pensamiento de una encarnación eucarística es bien interesante esta idea la eucaristía prefigurada en el antiguo testamento instituida por cristo en la última cena como mandato memorial es la continuación del misterio de la encarnación y a través del signo del pan y del vino que se convierten como dice él en carne y sangre de aquel mismo jesús que se encarnó san justino habla acerca de la eucaristía cuando se dirige a la autoridad romana y a los judíos a la autoridad romana porque los estaban acusando de ateísmo y entonces él dice cómo va a ser posible que nosotros seamos ateos cuando celebramos allí el misterio de nuestra fe la presencia de dios y de los judíos bueno porque están ellos llamándolo también más que ateos pues blasfemos en su apología número uno a la vez proclama la presencia del verbo encarnado en la eucaristía y en su obra diálogo con trifón muestra la eucaristía como el sacrificio agradable a dios con el que se da inicio a la corriente teológica que ve en la eucaristía un sacrificio memorial entonces fíjense cómo entonces con justino como también con ireneo empiezan a verse a darse pasos que van a ser complementados posteriormente en el desarrollo de la teología luego tenemos también otro padre de la iglesia san ireneo que presenta su teología eucarística en un contexto de enfrentamiento con los gnósticos de la época que no son los mismos gnósticos de ahora que tienen algún parecido pero no para ellos para esto para esto esta confrontación él parte de la presencia de la carne y sangre de cristo en la eucaristía ya empieza a delinearse la presencia real de jesucristo en la eucaristía y tenemos también a san cipriano que es un padre de la iglesia que debe enfrentar una praxis errónea en boga en las comunidades eclesiales del norte de áfrica que celebraban la eucaristía solo con pan y agua el uso del pan y del vino se remontan a cristo recordando a melquisedec pero la ofrenda de jesús es la del sumo sacerdote según el orden de melquisedec y tiene una dimensión sacrificial particular y se hace a través de la ofrenda presentada al padre que es su cuerpo y sangre representados en el pan y el vino de acuerdo a lo que nos enseña sancipriano así la eucaristía es el memorial del sacrificio de cristo se trata de un verdadero sacrificio ofrecido por la iglesia mediante el ministerio del sacerdote quien hace veces de cristo hace las veces de cristo destaca la dimensión eclesiológica en el pan un solo pan formado por la inmensa cantidad de granos de trigos se ve a la iglesia en su dimensión de comunión con dios y con los hermanos además la eucaristía es la fuerza para poder afrontar los embates contra el creyente y así incluso estar preparado hasta para el martirio por eso para poderla recibir dignamente se requiere estar en pureza es decir libres de pecado grave esto sobre todo porque existían en las comunidades eclesiales quienes practicaban una moral relajada los lapsos así que se llamaban y así como también los apóstatas que habían renunciado a cristo y finalmente tenemos a orígenes que hablará de la presencia de cristo en la eucaristía es su carne y su sangre la eucaristía es la celebración de la nueva pascua y se celebra como acción de gracias para poder recibir la comunión con dignidad también dice orígenes se requiere estar purificados estamos llegando al final de este primer momento de la patrística y de la liturgia quisiera sencillamente recordarles que si tienen alguna pregunta alguna indicación alguna sugerencia no duden en comunicarlos a través de eucateo arroba gmail.com y esta lección está ya en la página web como las otras los otros temas diócesisde san cristóbal punto online seguimos en la próxima sección meditando estudiando el aporte de estos siglos primeros después de la época de los apóstoles creo que es lo que llamamos la época post apostólica nos encontramos en la próxima sesión que Dios nos siga bendiciendo esta emisora presentó el curso la eucaristía